Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar ahora de las CFPs, que es uno de estos temas que no se acaban nunca. De hecho, son los temas clásicos a los cuales muchos políticos regresan para tratar de llamar un poco la atención, porque es algo que nos preocupa a todos. Bueno, en realidad, no a todos, porque es algo que preocupa solamente a los trabajadores formales, que están en las CFPs, porque puede estar en la UNP, y que está preocupado por estas discusiones del día a día. Uno de los asuntos que debemos tratar es que, de un momento a otro, hay un montón de proyectos de ley que tratan de alterar la forma, cómo funciona el sistema. Y aquí hay que tener mucha calma y entender que esto hay que manejarlo de un aspecto técnico. El tema de las CFPs se ha politizado un montón, y muchos de los datos o la información que se maneja no necesariamente es cierto o no necesariamente nos conviene. Por ejemplo, ustedes pueden constatar cómo cada vez que los fondos de las CFPs caen, por alguna razón coyuntural o circunstancial, todos los medios lo reportan, pero cuando se recupera, los que lo reportan son muy pocos. De tal manera que queda la idea de que las CFPs pierden nuestro dinero. Lo cual no es completamente cierto. Si uno monitorea ese tema en la SPS, en la página web del SPS, que es el organismo del Estado que regula a las CFPs, y bueno, a otras muchas actividades, pero a las CFPs también, van a poder constatar que, al contrario, los fondos de las CFPs están creciendo. Uno de los mitos que se están manejando, y que usualmente es cierto, pero no necesariamente, es que la competencia nos va a solucionar todo. Que un mercado de competencia necesariamente va a ayudar a que las cosas estén a favor de los usuarios. Y eso usualmente es cierto, pero no necesariamente. En microeconomía se enseña que para que un mercado esté en competencia, tiene que cumplirse una serie de requisitos, una serie de condiciones. Y no es como que yo vengo con una varita mágica desde el Congreso y digo, ahora estás en competencia, plin, y mágicamente hay información perfecta y empiezan a suceder una serie de cosas. Sino que estas cosas tienen que suceder antes de que podamos definir o establecer que ese mercado está en competencia. Entonces, por ejemplo, piensen en Cedapal. Cedapal es la única empresa que brinda el servicio de agua potable y desagüe en Lima. Y alguien podría venir y decir, bueno, las cosas serían mejor si hubiera competencia. Si hubiera una segunda, tercera, cuarta empresa que nos brinda el servicio de agua potable y desagüe en Lima. Pero no necesariamente, porque para que una empresa adicional entre al mercado, tiene que instalar una red de tubos por toda la ciudad que lleve agua y desagüe de un lado para otro. Entonces, imagínense nomás si con una empresa, Cedapal, ya estamos en problemas porque anda rompiendo la pista en todos lados, nos bloquea distritos, mientras hace reparaciones. Imagínense con dos o tres. Ya la ciudad sería inviable. Tendremos que irnos a vivir a las praderas o algo por el estilo. Entonces, hay que tener consideración que a veces los costos de introducir más empresas para que haya competencia son demasiado grandes. Y eso hace que no necesariamente la competencia lo solucione todo. A veces sí, ¿no? O suele suceder, pero no necesariamente. Piensen en el mercado de los celulares, por ejemplo. Las empresas, el número de empresas que nos brindan el servicio celular es reducido en realidad. A veces es dos, a veces es tres, cuatro, dependiendo de cuántas empresas estén operando. Pero no pasan de cinco. Y con eso ya tenemos una competencia bastante agresiva entre estas empresas que son pocas. Cualquiera que dude esto que acabo de decir puede ir a un centro comercial, a uno de estos kioscos de una de estas operadoras, y decirle, oye, al costado me han ofrecido, no sé, tanto. Y la persona que atiende te va a decir, ya, yo te ofrezco lo mismo y un osito peluche, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Porque están en constante competencia. Entonces, no necesariamente más empresas nos van a tener más competencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una de las condiciones para que haya competencia, no importa cuántas empresas tengas, tiene que cumplirse una de estas condiciones, es que no debe haber barrera a la entrada ni a la salida de las empresas. Y eso no necesariamente se cumple en el mercado de las AFPs o de los fondos de pensiones. Porque en la medida en la cual están jugando con el dinero con el cual van a vivir los peruanos cuando se cubilen, los formales, los que están inscritos, los afiliados, etcétera, estas empresas son muy reguladas por la SBS, que es la supervivencia de banques seguros, que está constantemente revisando que se cumplan una serie de criterios, está regulando o condicionando en dónde pueden invertir las AFPs, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que las AFPs no pueden hacer porque la regulación no se lo permite. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en cuenta porque la entrada y la salida de empresas al mercado de las AFPs no es libre. Y no debería serlo tampoco, porque estamos jugando con el futuro de los peruanos, de qué van a vivir después si es que una empresa informal, mal llevada, puede entrar a administrar esos fondos. Los bancos también son bastante regulados, pero la regulación de los bancos es distinta. Cualquiera que dude esto puede entrar a la página web de la SBS y ver cómo la ley de banca está orientada a una serie de objetivos, mientras que la ley de AFPs está orientada a otros objetivos. La ley de AFPs está más orientada a reducir el riesgo, de tal manera que se asegure que las AFPs tengan fondos, después cuando te jubiles, para pagarte una jubilación, una pensión. Mientras que la ley de bancos tiene otros objetivos, tiene otros criterios. Entonces, hay que tener eso en cuenta, porque cuando los juntes digan, ya, que compitan, ¡fua! Están compitiendo en desigualdad de condiciones, y eso no es competencia. Otra condición que se tiene que cumplir necesariamente, son varias, pero solamente voy a comentar dos, es la información completa. Tiene que haber información completa para que podamos hablar de competencia en un mercado. Y esa información completa estoy hablando de los consumidores. Nosotros tenemos que tener información completa sobre lo que está pasando, sobre el servicio que estamos adquiriendo. En este caso es la administración de los fondos de nuestra jubilación. Esos fondos no están completamente revelados, por un tema de seguridad. Las AFPs tienen su combo, en el cual están invirtiendo dinero, y ellos tienen la potestad de no revelar dónde está todo este dinero. Entonces, no hay información completa en eso, y también no ha habido una campaña agresiva de información, de difusión, para que la gente sepa qué son las AFPs. Por eso es que somos tan vulnerables a estas campañas de desinformación, en la cual vienen y nos dicen que las AFPs pierden nuestro dinero, en la que, no sé, distintas cosas que se están manejando. Porque nadie se ha preocupado de efectivamente explicar a todos, correctamente, de una manera constante y agresiva, de qué va esto de las AFPs. Muchísimas gracias, Hans, por esta información. Bueno, lo que tú señalas es puntual, ¿no? No se soluciona el problema del fondo de pensiones con más compañías, sino saliendo del entrampamiento, y un entrampamiento que nos lleva a incluso siete proyectos en la Comisión de Economía orientados a eso, ¿no? Al retiro de pensiones. Muchísimas gracias por esta claridad en nuestro reporte económico. Hans Rothieser, economista, nos ha acompañado.